Laura Baasow acaba con Raquel Vigorra para quedar bien con TV Azteca Laura Baasow externó su apoyo a Daniel Bisogno, luego de que el conductor de Ventaneando acusara a Raquel Vigorra de vender información privada sobre su divorcio. En su cuenta de Twitter, la conductora compartió un mensaje en donde asegura que Vigorra es una traidora por haber vendido a una revista de espectáculos la información de Bisogno, quien solía ser su amigo. En la publicación, Laura Baasow se solidarizó y mandó un abrazo al conductor y al equipo del programa de TV Azteca. Lo que hace pensar que podría buscar alguna oportunidad en la televisora ya que la señorita Laura no tiene proyecto en Televisa. Hace unos días, Daniel Bisogno declaró sentirse traicionado y culpó a Raquel Vigorra de haber vendido información sobre su proceso de divorcio con Cristina Riva Palacio. Hace unos días, Daniel Bisogno declaró un mensaje en Televisa. Hace unos días, Daniel Bisogno declaró un mensaje en Televisa.